celebramos hoy las bodas de oro de la asociación colombiana de cirugía de la mano el primero de julio de 1966 se fundó la sociedad colombiana de cirugía de la mano hecho que quedó plasmado en este papiro durante las guerras mundiales diversos cirujanos tuvieron la experiencia de atender graves lesiones en los soldados hasta entonces el manejo de las lesiones compuestas era repartido si hueso al ortopedista si partes blandas al plástico y si eran nervios al neurocirujano la atención integral de las lesiones en la mano se inició en 1944 el doctor coronel norman kirk jefe de los servicios médicos de la armada en los eeuu creó los servicios de cirugía de la mano en cada uno de los nueve hospitales y nombró como director al doctor sterling bunnell quien acuñó el concepto de cirujano regional al cual denominó cirujano de la mano podemos considerar entonces al doctor bunnell el padre de la cirugía de la mano además plasmó los cimientos de la especialidad en su libro surgery of the hand publicado en 1944 en 1958 el doctor robert carroll en nueva york abrió el primer curso de educación en cirugía de la mano formalizando así el aspecto académico de la subespecialidad podemos llamarlo entonces el padre académico de la cirugía de la mano en colombia antes de 1966 ilustres cirujanos a quienes podemos considerar como los antecesores de nuestra especialidad el doctor calonge en cali los doctores nieto cano y orticochea en bogotá y otros iniciaron la apertura de secciones especializadas en los hospitales antes de 1968 ya existían 13 secciones de cirugía de la mano en los hospitales de colombia desde su fundación en 1966 la sociedad dejó constancia de sus actividades en un libro de actas escrito a mano ya que la tecnología se basaba en la máquina de escribir la primera junta directiva de la sociedad presidida por el doctor paul brand como presidente honorario la conformaron los doctores roberto leignelet como presidente germán rodríguez abraham kuperman y tito tulio roja fueron 29 los miembros fundadores la logística para organizar congresos era difícil y los invitados hacían largos viajes de avión la microcirugía se inició con el primer microscopio quirúrgico en 1921 y con el desarrollo de las suturas sintéticas a partir de 1931 en colombia el doctor fernando gómez realizó el primer reimplante en 1962 en el hospital san juan de dios y en el año 68 el doctor marcos ramírez de medellín hizo la primera publicación de ese procedimiento en latinoamérica con la entrada de la federación internacional de sociedades de la cirugía de la mano la sociedad colombiana ingresó al contexto internacional en 1984 gracias a las gestiones del doctor benjamín rivera están afiliadas 51 sociedades y también celebra este año sus bodas de oro se fundaron sucesivamente sociedades de cirugía de la mano en varios países la primera fue la de eeuu en 1946 seguida por las de japón y brasil y en séptimo lugar la de colombia en 1966 después de su formación se puede concretar otros dos periodos en la evolución de la sociedad colombiana el segundo de estructuración y el tercero de expansión doctor género como inició en la asociación de cirugía de mano yo entré a la asociación de cirugía de mano en 1976 inmediatamente después de haber terminado mi entrenamiento en la universidad de miami en el jackson memorial hospital por invitación del doctor cooperman abraham cooperman que era en ese tiempo el secretario permanente de la sociedad doctor género usted fue presidente de la asociación si efectivamente fui presidente de la asociación colombiana de cirugía de la mano en 1982 nos enfocamos en esa época en realizar un congreso de cirugía de la mano en cali y con distinguidos invitados entre los cuales me enorgullece haber invitado al doctor william burhorter que fue mi profesor durante mi entrenamiento en cirugía de mano en colombia académicamente la cirugía de la mano no existía en 1980 en 1988 se iniciaron las gestiones oficiales para crear la especialidad con el argumento de que en colombia la cirugía de la mano existe de hecho pero no de derecho y con base en el libro titulado estudios para la enseñanza de la cirugía de la mano en colombia publicado en 1987 por el doctor roberto meléndez el cual contenía un detallado programa académico y todos los estudios necesarios para sustentar la creación de la especialidad aún así se publicaron obras monumentales como la del doctor tubiana y la del doctor green el 24 de julio de 1992 se obtuvo el reconocimiento oficial de la cirugía de la mano como una subespecialidad por parte del consejo general de educación médica de la asociación colombiana de facultades de medicina lo anterior permitió en primer lugar en 1993 y después de una convocatoria pública nacional otorgar diplomas de especialistas por derecho propio a un grupo de 31 cirujanos que practicaban la cirugía de la mano y que cumplieron los requisitos establecidos en segundo lugar convalidar diplomas obtenidos en el extranjero siendo el primero el del doctor jairo gómez en 1996 en tercer lugar abrir programas universitarios y formar especialistas por derecho adquirido de los cuales primero fue el del doctor edgar enao en el mismo año el 7 de mayo de 1993 se aprobó el primer programa de especialización en cirugía de la mano auspiciado por la universidad militar y a realizarse en los hospitales clínicas en rafael y militar en bogotá desde 1996 hasta el 2016 se han graduado de este programa 25 especialistas y ha sido dirigido por el doctor fabio suárez en 1927 kirchner introdujo los clavos y kilbord en el 46 las placas en 1964 la a o desarrolló los conceptos de osteosíntesis estable y de compresión interfragmentaria en el 83 la publicación de feiffer y heim sobre la osteosíntesis de minifragmentos significó un gran progreso en el manejo de las lesiones en la mano el primero de febrero de 1999 se abrió un segundo programa de especialización en cirugía de la mano auspiciado por la universidad del bosque y a realizarse en cuatro hospitales de este programa se graduaron desde 1999 hasta 2015 26 especialistas y estuvo dirigido por el doctor edgar pinilla desde el inicio de mi formación como estudiante en especialmente en el hospital militar he visto trabajar abonadamente cirujanos plásticos y ortopedistas para el bien de los pacientes que necesitan la cirugía de mano todo esto ha sido gracias al apoyo y el amparo de la asociación colombiana de cirugía de mano la cual tuve la fortuna de dirigir durante un tiempo espero que las nuevas generaciones las sigan haciendo crecer y fortalecer a partir de 2016 este programa se reestructuró y bajo la dirección del doctor julio sandoval funciona con base en los hospitales fundación cardio infantil simón bolívar instituto rusbel y la samaritana de vital importancia ha sido la presencia de las terapistas físicas y ocupacionales quienes han acompañado las actividades de nuestra sociedad desde 1966 y que se constituyeron como sociedad en ascotema en el 2004 el primero de febrero de 2011 se abrió el tercer programa de especialización en cirugía de la mano auspiciado por la fundación universitaria de ciencias de la salud y con sede en los hospitales san jose infantil universitario de san jose y fundación hospital de la misericordia del 2012 al 2015 se han graduado siete especialistas bajo la dirección del doctor giovanni montealegre la asociación colombiana de cirugía de la mano ha sido reconocida en el contexto internacional y así ha quedado plasmado en el libro de historia hand surgery worldwide de la federación internacional lanzado en el 2011 se enorgullece la asociación colombiana de cirugía de la mano con contar hasta 2016 con 23 miembros honorarios y con 75 ilustres miembros correspondientes además con 94 miembros titulares 10 de ellos en otros países y 84 en colombia distribuidos en 15 ciudades son también motivo de orgullo para la asociación los libros hechos por algunos de sus miembros y los publicados por la asociación con la participación de varios de sus miembros titulares soy carlos eduardo torres docente fundador del programa especialización en cirugía de la mano de la fucs y hace seis años pertenezco a la asociación colombiana de cirugía de la mano lo cual me ha permitido tener una plataforma para disparar mi crecimiento científico intelectual y personal más allá de eso la asociación significa para mí un grupo de amigos en el cual confluyen docentes estudiantes colegas en general con el único objetivo de crear un escenario ideal para el mejoramiento continuo de nuestra especialidad de nuestro quehacer teniendo como estandartes la ética la academia y la amistad se enorgullece la asociación colombiana de cirugía de la mano presentará colombia como un país de desarrollos académicos científicos y tecnológicos a la altura de los más exigentes desafíos de la especialidad como una excelente opción para procesos académicos de investigación y estudio de nuestra especialidad su desarrollo de infraestructura conexiones con el mundo logística centros de convenciones e instituciones asistenciales nos hacen sentir orgullosos para seguir creciendo nuestra sociedad y haciendo nuestros aportes a la cirugía de la mano celebramos hoy las bodas de oro de la asociación colombiana de cirugía de la mano